Ay, yo me necesito de algo, no sé si nada, sin ti. Ay, yo me necesito de algo. Ay, yo me necesito de algo, no sé si nada, sin ti. Ay, yo me necesito de algo, no sé si nada, sin ti. Ay, yo me necesito de algo, no sé si nada, sin ti. Ay, yo me necesito de algo. Ay, yo me necesito de algo, no sé si nada, sin ti. Ay, yo me necesito de algo, no sé si nada, sin ti. Ay, yo me necesito de algo.